Gracias por continuar con nosotros en Ciencia Vital, hoy que estamos hablando acerca de las enfermedades que se pueden transmitir a los seres humanos por los animales, sobre todo los animales domésticos. Pero ya que estamos entrando en el último segmento y antes de que se nos vaya a acabar el programa, quiero hacer una aclaración, ciertamente que me parece prudente y necesaria, que la idea del programa es precisamente hablar acerca de las posibilidades que hay de enfermedades, no necesariamente que estén ocurriendo ni que tenga que entrarse en un estado de paranoia o de preocupación por lo que puede pasar. Y nos quedamos sobre todo con el dato porque estamos hablando del arañazo del gato y no vaya a pensar alguien que diga, sabes que todos los gatos los voy a echar para afuera y no los quiero tener y los perros hablan la puerta y que se vayan. No se trata de eso, todo esto se atiende con prevención y para eso están los veterinarios a final de cuentas también. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doctor, al respecto para prevenir estas situaciones y que estemos con la tranquilidad de seguir con nuestros animalitos en la casa y sabiendo que no representan riesgos? Bueno, sí, como comentábamos al inicio del programa, o sea, lo principal es educar e informar. O sea, el también ignorar obviamente nos acerca a que estas enfermedades se puedan realmente volver graves y tener serios problemas. Afortunadamente ahorita el objetivo es buscar incrementar lo que es la información de que las enfermedades existen porque aunque nosotros queramos cerrar los ojos, las enfermedades están presentes y desafortunadamente las vamos a atender cuando ya hay focos rojos. Entonces, lo principal aquí es prevenir, prevenir lo cual se puede hacer con todas estas enfermedades, así como lo hacemos con la rabia, que la rabia es una de las zoonosis más temibles, ¿por qué no decirlo? Que podemos tener de un perro y un gato y sin embargo hemos aprendido a vivir con la rabia. Claro. ¿Cómo? Previniendo y cooperando la sociedad, las instituciones, lo mismo, y en este caso los profesionales como los veterinarios y los médicos humanos. Entonces es importante la información y así sucede con el resto de estas enfermedades. Ahorita que hablábamos antes del comercial de lo que era la Bartonella Genselae, que normalmente se le conoce como enfermedad ocasionada por el arañazo del gato, es prevenible. ¿Cómo? Pues manteniendo yo mis gatos sanos, libres de lo que son pulgas, ¿verdad? Estar pendiente, si lo voy a tener yo dentro de la casa, asegurarme periódicamente de que se desparasite, ¿verdad? De que acuda al veterinario cuando presenta algún estado de depresión, de enfermedad inmediatamente, que no siempre y necesariamente tiene que ser una de estas enfermedades. Claro. Puede ser alguna enfermedad exclusivamente del gato, ¿verdad? O algo más simple, ¿no? Que es lo que ocurre regularmente. Entonces, pero sí es importante que tengamos presente, ¿verdad? Que a nosotros prevenir todo esto, visitando, vamos a lograr un control de estas enfermedades, y están, pero evitar que se desarrollen. Claro, y estar pendiente sobre todo. Acabo de tocar un punto importante y que tenemos, diría yo, que la obligación de darle más fuerza en este programa. Sí. Hay que tener a los animalitos con mucha, con atención cotidiana, pues, el asunto de la desparasitada y de las vacunas que son necesarias, porque implica, al final de cuentas, una responsabilidad, tener a un animal en la casa. Entonces, ¿cuáles son, así ya, a grandes rasgos, lo que usted le puede recomendar a una persona que tiene sus animalitos? ¿Cada cuándo tiene que llevarlos al veterinario? No tiene que esperarse a que se enfermen. No. Tiene que estarlos llevando. Díganos, así, a grandes rasgos, ¿qué hay que hacer? Sí, pues, principalmente, ¿no? Estar pendiente. Si yo adquiero una mascota, tengo que estar consciente de los cuidados que tiene que tener. Tengo que estar consciente de que tiene que tener un sitio donde va a dormir, dónde se va a desarrollar durante el día, dónde, en qué momento o qué grado de convivencia le voy a permitir yo este que tenga con la familia, ¿verdad? Entonces, para que suceda esto, pues, obviamente, buscar tener una mascota saludable, llevándolo, cuando son cachorros, a cumplir sus calendarios completos de vacunación para evitar enfermedades que los afectan exclusivamente a ellos y también enfermedades que nos pueden, en algún momento, transmitir, como son las parasitosis. La desparasitación periódica es bien importante porque también por ahí entran algunas zoonosis, ¿verdad? Que de repente hay gente que dice, no, pues, los desparasita ya cada cuándo, o de repente piensan que nada más cuando son cachorros. A veces dicen, bueno, es que no, yo no tengo dinero. Ahí entra la responsabilidad de nosotros en cuando voy a adquirir una mascota. Claro. O sea, lo hemos mencionado ya en otras ocasiones, la responsabilidad de que finalmente va a ser un gasto que va a estar dentro del gasto familiar. Por supuesto. Y eso entra como médico para la prevención de enfermedades y en su momento cuando ya hay un estado de enfermedad, ¿verdad? La alimentación, la vivienda y etcétera. Y también educar a los propietarios a esa convivencia que sea higiénica. Desafortunadamente, nosotros no, no, digo, cada quien es libre de manejar y de tratar a su mascota o tener el acercamiento, pero asegurarse de que sea una mascota saludable. Porque a veces de repente nos topamos de que pues les dan besos y hay un acercamiento, duermen ya con el gato o perro aquí. Entonces, que estén bien conscientes de que hay que tener mascotas saludables para tener una convivencia saludable. Esa parte es importante, ¿no? Tener la tranquilidad por un lado de tenerlos ahí cerca, pero también, bien o mal, de una forma u otra, pues hay barreras naturales, por así decirlo. Hay situaciones y cosas que dicen, somos distintos los seres humanos y los animales. Sí, exactamente. Y está bien convivir, pero no es un bebé, pues un perrito. No es un bebé como para estarlo cargando y amamantando. El perro es otra cosa, ¿no? Entonces, en buena medida también tendríamos que hacer un poco conciencia en eso. Claro, sí, porque finalmente de repente se topa uno con mascotas que todo el día las traen aquí arriba. Entonces, es como si a nosotros no nos dejaran caminar. Claro. Es lo mismo. Entonces, ellos tienen esa necesidad de caminar, no de vivir. Aunque los queramos mucho y todo, hay que respetarles su forma de vida y darles un entorno en convivencia con nosotros, pero no quitarles su naturaleza. Muy interesante, doctora. Muchísimas gracias. Esto da mucha luz de repente también porque uno empieza a olvidarse del cuidado de los perritos y de lo que implican. Son caros, ciertamente, como es caro todo, porque hay que tenerlos saludables. Doctora, si alguien tiene interés en conocer un poco más o está preocupado o se ha dado cuenta en este momento que no le ha dado la atención que requiere su animal, ¿cómo se puede acercar a la universidad para este tratamiento? Nosotros estamos, y con mucho gusto, de veras, únicamente y exclusivamente, si requieren información o necesariamente que tengan que llevar al perro o gato, pueden acercarse al Hospital Veterinario Universitario. Está ubicado en el Instituto de Ciencias Biomédicas, en el edificio N. Tiene una entrada por la parte de atrás, por la Hermano Escobar, que es entrada exclusiva para el hospital. Ahí pueden acercarse. Yo, su servidora, ahí estoy ya en sus órdenes. Igual hay un grupo de médicos muy amplio ahí que los puede apoyar con esta información. Igual pueden hablar por teléfono al 688-1800, a la extensión 1664-1964. Y acercarse cualquier duda con respecto a esta información, con mucho gusto nos vamos a atender. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros en Ciencia Vital. Les recordamos que tenemos transmisión todos los días de diferentes aspectos de la universidad, así que le invitamos a que sigan en sintonía de UACJTV. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!